Me imagino que sí, porque eres asido en el Twitter, y perdón por insistir con esto, pero yo lo vengo denunciando desde que inicié el programa, y estoy esperando tu opinión porque te respeto, tú sabes que te admiro. Francisco Martín Moreno, quien se la da de intelectual, quien ya pidió en su columna de El Reforma hace unos meses la mano intervencionista de Trump contra López Obrador, ahora en el programa de Ferriz, y salió por ahí el extracto, dice, propongo que si regresáramos a la Inquisición colgaríamos, no, quemaríamos vivos a los morenistas, oye, esto ya es algo que debería de ameritar que las autoridades por lo menos indagaran, yo sé que tú no les quieres dar más valor de lo que merece una opinión de estos personajes, pero está incitando al odio de esos que, como Rafael Loret de Mola, ya el papá de Loret de Mola miente con tal de tener un poquito de reflectores, o los que están acampando en las casitas de campaña con un discurso de odio y violento, Epic Menio. Mira, de eso escribí precisamente esta semana, la derecha está tratando de incubar el huevo de la serpiente, eso es el fascismo, hay que tener claro que el fascismo está vivo en México, hay que tener claro que personajes, pues prácticamente ya dementes, quien invoque a la Inquisición, una institución que nadie en el mundo celebra, o sea, hoy, ¿qué fanático puede hablar? Desear el retorno de una institución perversa y macabra como la Inquisición, ¿quién puede hablar del tormento, de quemar vivos? Solamente un loco, un demente. ¿Dónde puede hacerlo? En un programa como el de Ferriz, que es un golpista de esos de tercer nivel, un golpista piramidal, un golpista motivacional, de estos que venden jabón y ese tipo de cosas. La verdad, la verdad, mi querido Vicente, yo no le concedo a estos locos, por más que ocupen, se vuelvan trending topic, ninguna importancia a su discurso, es un suicidio político el cometido por este personaje. Invocar a la Inquisición, pretender que regrese, es hacer confesión de parte, soy fanático, soy fascista, soy loco. Eso dijo el personaje, como tal hay que tomar sus palabras, y creo que la autoridad no tiene que hacer nada, que digan lo que quieran. La gente sabe, la gente juzga, la gente entiende, a la gente no se le engaña. Entonces, me parece extraordinario el clima de libertad. Me molesta que se digan víctimas, pero no hay que hacer nada, simplemente hay que cambiarle de canal, cambiarle de estación. Y no comprar el periódico si te molesta, o darle la vuelta a la página. La libertad de expresión tiene como contraparte la capacidad de elección, de quien lee, de quien ve, de quien escucha. Nosotros, tú, yo, los que trabajamos en comunicación, servimos a la gente, y cuando no servimos a la gente, y queremos servirnos de la gente, la gente tiene derecho a cambiarle, a callarnos, a no leernos, a no vernos, a no escucharnos. Eso es lo que se están ganando estos fanáticos, cada vez son escuchados por otros fanáticos. Son muy ruidosos, son perversos, pueden ser peligrosos, pero no hay que hacerlos crecer. Y no hay que molestarse ni siquiera. Está bien, que digan lo que quieran, que se disfracen de monjes dominicos y anden por ahí promoviendo el dogma sagrado y la quema de los herejes. Está lo mismo. Oye, Pigmenio, y mi...